Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos. Yo soy Cronos y estamos aquí en Pharma Simulator. Me van a acompañar en un viaje de conducción, en este autobús hermosísimo. Vamos de Mainheim. No, vamos a Mainheim. Tenemos que pasar por dos zonas más, si no me equivoco. Vamos a ver cómo está mi sesión de Flexbus. Vamos, estamos aquí ahorita en Stuttgart, que nos habíamos quedado acá en el episodio anterior. De aquí vamos a ir a Karlsruhe. No sé cómo se habla en alemán, así que disculpen la ignorancia. Y de Karlsruhe vamos a Mainheim. Así que son dos paradas. Vamos a ver dónde... Bueno, acá tenemos a nuestros pasajeros. Tenemos que revisar que esta persona quiere ir a Mainheim. Así que de acá vamos a vender un pasajito. Un pasaje a Mainheim. Comprobamos si hay cupo. Listo, le vendemos el pasaje. La señora quiere ir a Mainheim, así que es correcto. Perfecto. La señora quiere ir también a Mainheim. Perfecto. El señor quiere ir a Mainheim. Perfecto, este es tu billete. El señor quiere ir a Karlsruhe. Sí, es correcto, ¿no? Tenemos que ir... Pasamos por Karlsruhe, si no me equivoco. Karlsruhe. Ya, comprobamos si hay billete para ti. Le vendemos. Muy bien, señor. Usted, señora, ¿a dónde quiere ir? A Karlsruhe. También le vendemos un ticket a la señora para que pueda ir. Aquí nos va a pagar. Listo, el señor quiere ir también a Karlsruhe. Así que es correcto. Vamos por ahí. También va a Karlsruhe, así que entra. Mainheim. Quiere comprar un pasaje a Mainheim. Vamos a venderle su pasajito a Mainheim. Mainheim. Ok. Le vendemos el ticket. El señor quiere ir a Karlsruhe. Sí, es correcto, mi autobús va a esa zona. El señor va también a Karlsruhe. Perfecto, vas a esa zona. Sí, yo te llevo. Mainheim. Sí, también vamos a Mainheim. Perfecto. Y el señor, ¿a dónde va? A Stuttgart. Karlsruhe. Sí, perfecto, Karlsruhe. Todos, todos van... Perfecto, todos van a ir... Ajá, en mi ruta. Están aquí. Voy a cerrar acá la compuerta... ...de las maletas. Y ahora sí, entro. Y están ahí mis pasajeros. Mi autobús es de dos pisos, ¿ah? Es súper genial, mira, ¿ves? Este es el segundo piso. No sé, no sé si les había mostrado antes. Pero mi autobús tiene dos pisos. Bajamos por acá por la escalera. ¿No puedo bajar por la escalera? Bueno, ya, pire por acá arriba nomás. Y acá está el paso para el asiento del piloto. Entramos. Prendo mi motor. Vamos a activar todos los sistemas. Ok, el aire acondicionado. Todo está acá. Voy a activar el anuncio. Tengo el Wi-Fi, el baño. La temperatura está correcta. La navegación. Y el indicador. Vamos a ir a Mannheim. Ya, esto está todo listo. Ya está todo listo ya. Listo, vámonos. Entonces, ya. Creo que sí, ahora sí. Y ponemos marcha. Ahora sí. Vamos a dar la vuelta. Primero tengo que comenzar el viaje. Ahora sí. Ya está cargando. Inicio de viaje. ¿Ya está? Ya. Ahora, mi mapa. ¿Por qué mi mapa está...? Ya. Creo que tengo que dar la vuelta. ¿Puedo dar la vuelta así? Bueno, lo voy a intentar, ¿ya? Ya, salimos de acá. La primera parada desde acá a 105 kilómetros. Es relativamente un poco más cerca que el primer viaje que hicimos. Así que creo que esto va a ir bien. Esto está en rojo. Con cuidado. Sí, está en rojo. Adelante mucho. Vamos a cambiar la visión del... Ya, listo. Para la derecha. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Listo. Gracias. 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 Estamos en ciudad. Así que por aquí no más ya debe de estar el paradero. Vamos. Dale. Para la derecha. Estamos bien. Estamos a tiempo todavía porque la llegada programada era para las 12 y 54. Son 12 y 21. Falta media hora y en 6 kilómetros ya estamos llegando a nuestro destino. Me equivoqué. ¿Puedo doblar? Sí. Puedo doblar. Creo que sí. Dale. Está en verde. Por acá puedo avanzar. El lado izquierdo era para doblar a la izquierda. Así que no sé qué hacía yo para hoy. Felizmente me di cuenta. A tiempo. Aquí. No. No, 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 no. ¿Ves? Me equivoqué. No estoy muy familiarizado con las reglas de tránsito de los otros países porque acá en Perú todos doblan en cualquier lugar. Me quedo por acá porque aquí hay que doblar a la derecha. ¿Ves? Arriba en los cartelitos marca. Si te pegas a este carril puedes ir de frente o a la derecha conforme el semáforo te lo marque y si estás en el carril de la izquierda es para que puedas doblar hacia la izquierda. No puedes estar en el carril de la izquierda y doblar a la derecha. Eso estaría mal. Así que acá vamos para la derecha. En la siguiente esquina. ¿Por qué me cambias el color del semáforo? Con las ajustes. Señor es para la izquierda ahí. Esperar más. Esperar más. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Pero si no hay carro, si no hay tráfico, deberían hacer semáforos inteligentes, ¿no? Que te cambian cuando no hay tráfico. Ya debería estar volteando yo a la izquierda, pero no puedo hacerlo porque semáforos no me deja. Vamos, que ya puedes cambiar por favor, que me siga aburriendo, ya. Listo, ahora sí creo, ahora sí, vámonos para la izquierda. Gracias. 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 Para que guarde sus maletas. Gracias. Ustedes ya bajaron, y ahora, Mannheim, perfecto Mannheim. Señora, usted va Mannheim, perfecto. Usted, no, usted ya acaba de llegar. Usted va Mannheim, perfecto. Usted va Mannheim, perfecto. Pasa usted. Usted va Mannheim, perfecto. Usted también va Mannheim, perfecto. Ya están todos, creo. Ya, voy a comenzar el viaje. Ya, ahora sí, nos vamos a Mannheim. Ya las personas que están acá son las que acaban de bajarse, si no me equivoco. Y, comenzamos a viajar, ahora sí, voy a hacer el anuncio, espérate, espérate, voy a hacer el anuncio, esta vez nos vamos a Mannheim, perfecto, vámonos. Vamos, comienza nuestro segundo tramo del viaje, esta vez nos dirigimos directamente a Mannheim. Uy, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ya, voy a ver. Ya, voy a ver. Uy, estaba justo en, casi en verde, casi en verde, casi en verde, casi en verde, casi en verde. Sí, verde, verde, verde. Avanza, avanza, avanza. La llegada a Mannheim es a las 2 y 12. Tengo, casi, casi 2 horas, no menos, una hora, una hora y media de viaje nos queda para llegar a Mannheim. Gracias. Oh, qué bacán, este es un puente. Qué pasa por un río. Acá puedo correr hasta 100, así que no me da problemas, voy a correr, mientras me lo permitan las reglas de tránsito voy a tratar de correr. Ok. Ok. Frena, 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 frena. Aquí me quedaré. Verde, perfecto. Dale. 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 Uy, 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 ya no importa, fuera de la carretera ¿Para qué es hipoxidante? Creo que me pasé Sí, 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 creo que me pasé Creo que me pasé la llegada, espérate, espérate Sí, sí, sí Me pasé la llegada, voy a retroceder, ¿ya? Me pasé la llegada, voy a retroceder. Sí, 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 sí... ¡Gracias! 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 Mira, el codo de este pasajero está atravesando el vidrio! ¿Ha visto? Mira, su codo está atravesando el vidrio. ¡Qué loco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!